En redes sociales se volvió viral el video de un ave fénix de fuego que habría sido captada en la provincia de Henan, en China. En los videos se puede ver a lo que parece la mítica ave fénix de fuego surcando los cielos de China y según se ve en los videos se le ha visto volando de día y de noche. Pero, ¿realmente se trata de un ave fénix real? Pues según lo que se ha difundido en redes sociales, un ciudadano de la ciudad de Shangchú en la provincia de Henan, China habría sido el artista que creó este ave fénix haciendo uso de un cometa y un dron controlado de forma remota. Y según se ha dado a conocer en redes sociales, fue este hombre quien ha volado el ave fénix en distintos puntos de la provincia. Y ahora que ya lo sabes, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente existió alguna vez el ave fénix? Te leemos en los comentarios.